Lo que está pasando en Ceuta, como ya pasó en Moria, como pasa en Canarias, como pasa en Irún, son estructuras que abocan a la infancia y a la adolescencia a la exclusión social, a vivir en la calle y siempre con la sospecha de una sociedad que desconfía de ellos y ellas, con mensajes de odio que les colocan como responsables del aumento de la inseguridad. Pero lo que provoca de verdad es inseguridad en sus vidas y en el tránsito de sus vidas hacia una vida adulta plena y digna. Ante los discursos de odio, racismo, xenofobia, aporofobia, el Carrequín Podemos Izquierda Unida, mi grupo parlamentario apuesta por el blindaje de los derechos humanos para todas las personas. Y para finalizar, quiero agradecer al tercer sector, a las profesionales que están en los servicios sociales de base, a todos los perfiles que desde la empatía y el compromiso con el servicio público que brindan y porque saben que son herramientas para el ejercicio de los derechos sociales y de los derechos fundamentales, también a personas como Luna, la voluntaria de Cruz Roja, cuya foto abrazando a una persona ayer en Ceuta, le ha puesto en una violencia en redes que nadie, 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 nadie debería sufrir. Agradecer a todas las redes de acogida que trabajan y, sobre todo, a las personas que están en la calle y que viven en condiciones infrahumanas. No estáis solas y no vamos a parar hasta que todos los derechos sean reconocidos para todas las personas. Gracias.